Sin importancia les das, ya no habrá sonrisas Mi secreto especial Es una gran receta que lo puede todo Y si viene una adversidad Tendrás que recordar y ya verás que solo Un poco de malo te va a dañar Porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina Siempre encontrarás algo que aprendes y respiras Y todo lo malo es al revés ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!